Una pregunta, ¿farmacia por aquí cerca? O el lugar donde venga algún analgésico, me eché una matada grabando, pana, y me clavé el palo atrás durísimo, horrible. Oye, sonó bello, ¿no? Bienvenidos a otro capítulo de Key Eye. Antes de comenzar con nuestro capítulo del día de hoy, vamos a ver la penitencia del comité anterior, del capítulo pasado. Así que vamos a disfrutar de cómo le depilamos sabroso esa pierna a Manuel Ángel Redondo antes de grabar Entre Grados. Ajá, muchachos, bueno, estoy acá porque Manuel Silva es una pésima persona y luego de, obviamente, engañarme a hacer un juego de mortadelo en el que claramente iba a ganar porque maneja mejor el mortadelo que yo y eso lo sabe todo el mundo, y, bueno, me tengo que depilar una pierna o un parte muy pequeña y limitada de mi pierna justo ahorita antes de grabar el nuevo episodio de Entre Grados con Chucho Roldán y luego, después de grabar, cuando ya estoy un poco pasado de tragos, la otra parte por acá. Entonces, bueno, para complacer los placeres sexuales de nuestra productora Estrella, ella va a ser la indicada en ponerme acá la primera tirada de cuestión de esta. Pasa, Estrella, por favor. Adelante, adelante. Muy bien. Muy bien. Aplausos aquí de este de Gamer para Estrella. Muy bien. Era aplausos de Gamer, muchachos. Tenía que sonar igual, pero bueno, no lo lograron. ¿Qué tanto? Ajá, pero gózatelo, pero gózatelo. Gózatelo, vive tu momento. Ajá, gózatelo. Gózatelo todo. Ajá. Y ahora sepa que yo soy, yo voy a reaccionar como un ninja, como un samurai, como Chuck Norris cuando ve una mosca. Solo avísame antes. Oye, pero ya va, pero ya va, avisa, avisa cuando lo vayas a hacer. Y una vaina, una importante, dale duro, no me lo vas a dejar por el nodo, tienes que jalar duro de un solo coñazo. Ya va. No, no es que lo vas a hacer por partecita, de un solo coñazo, una cunita. Ok, ya va. Vamos, ok, ok, ya va. Déjame mentalizarme. No, te voy a mentalizarme en personaje. Ok, soy un ninja. Ninja, muchachos. Samurai. ¿Pasó algo? ¿Samurai? No, no, pero ¿qué pasa? Esa es para después, para la otra parte cuando vayamos a beber. Bueno, aquí estoy, me quedo, mira, se apilando sana y bella. Vamos a tener que hacer alguna de esas piezas. Epa, yo voy a los rocas ahorita en carnavales, ¿cómo explico yo esto? ¿Cómo explico yo esto? No, ¿y cómo explico yo esto en la playa? Marico, maldita sea, vale. Obviamente, eso no es todo, porque también le depilamos las paticas después de grabar entregrados. Si en sobriedad no me dolió ni un poquito, imagínense los efectos del alcohol. No va a pasar nada, aquí está el primer hueco, ya terminé de grabar el episodio con Chucho. ¡Das lo que tú quieras, Erika! ¡Sabe de culo! Pon esa vaina ahí, vale, no me va a doler nada, yo soy de hierro. ¡Ay, qué coño madre, chica! Pon ahí, vale, pon. Ajá, ajá, ponte ahí. Chicos. Ya va, pero deja que se acentúe, deja que se pegue bien, pero es que ya va. Ajá, ya sientes que está bien pegado, ¿sí? Ya va, déjame respirar. No me dolió, me dolió ni un poquito. Este, bueno, Manuel Silo, espero que tu puto show que hay sea bueno y que esto no haya sido en vano. ¡Chao! Yo creo que la próxima penitencia que hay que ponerle a Manuel Ángel es limarle esas caderas o hacerle una lipo de cadera. Yo no sé si eso existe, pero bueno, hay que hacérselo porque está muy, está muy caderón. Va por los automercados tumbando todo. ¿Saben qué? Listo, es hora de ponerse el karate y el kimono, como quieran llamarlo, porque comienza otro capítulo de... ¡Quién! Mi invitado del día de hoy, Rolando Díaz, bienvenido a Kiai. Hola, Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y qué fino fingir que tú no eres parte del equipo y que tenemos años sin vernos. Pero sí hay que explicar algo. Nosotros solamente sabemos cuáles, porque tú eres parte del equipo creativo, nosotros sabemos cuáles son los principales que van a batallar aquí, pero no tenemos idea de cuáles van a ser los acompañantes ni cuáles son las armas. Entonces, vamos de una vez y no le mintamos al público porque ya sabemos que esta batalla, este katá en Kiai va a ser entre las payasitas ni fu ni fa. ¡Ey! Bueno, bueno. Ok, ok. Un poco viejo para mí, pero ok. El Joker. Recuerda que aquí el que vota es el público en los comentarios, pero si a ti te parece que tú quieres apoyar a ese desgraciado, te digo algo, yo tengo a mi combo de jevas que se llaman las payasitas ni fu ni fa multicolor, que te alegran los niños y le dan queso a los viejos. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más poder que eso? Pero no tengo ningún problema en apoyar a mi criminal, así que voy con mi criminal. Dime qué puede hacer un criminal contra unas evas que alegran a los niños y le dan queso a los señores. Dime tú, dime tú qué puede hacer. Yo creo que las payasitas sin fu ni fa son cifrinas. Yo no sé por qué tengo esa idea, porque eran unas que salían en televisión, entonces probablemente hacían billetes. Entonces son cifrinas y el Guasón es de Ciudad Gótica, que viene siendo algo así como Katia, pero con superhéroes. Yo creo que con los secuazos del Guasón puede enamorar a las payasitas ni fu ni fa. Y ya ahí la descoloca totalmente. Hermano, yo te voy a decir algo. Usted está equivocado, usted se fue por el camino errado. Las payasitas ni fu ni fa te pueden sonar cifrinas y que en algún momento hicieron plata, pero Joker te fuma camel. El Joker, aunque muy depresivo, vive en Ciudad Gótica y no está tan pelando. En cambio, las ni fu ni fa tuvieron un momento donde fumaron a Astor. O sea, que tienen esos pulmones mucho más golpeados que el Joker. Y yo estoy casi seguro que alguien que ha fumado a Astor, que de hecho tengo un pana que además las pilló fumando ya sin peluca después de una fiesta infantil. O sea, que son unas evas versátiles. Eso es cómico, porque todas las personas que trabajan con niños típicamente son un desastre. Sí, exacto. El porcentaje de maestras de preescolar que son amantes es altísimo. Entonces, ya. Oye, pero y tú que tienes un bebé tan conocedor del área, me preocupa, oye, te voy a ser sincero. Bueno, pero yo creo que la ni fu ni fa, la ni fu ni fa, que entre las cinco al Joker, lo de, bueno, me lo dego ya en rapidito. Entonces tú me vas a poder decir, yo sé, Rolando, que tú me puedes decir ya va, porque el Joker tiene varias caras. Te lanzó Headlayer. Ah, porque también fue, él fue el Joker. Es verdad, sí. Tiene múltiples personalidades y uno es de distintas formas, pues, por todos los actores. Ajá. O sea, tú me dices, oye, te puedo lanzar Jack Nicholson, que es un buen Joker, ¿no? Igual que Joaquín Phoenix. Yo te digo, no te preocupes, las ni fu ni fa han tenido tanto éxito que ya hay ni fu ni fa Miami, ni fu ni fa República Dominicana. Si tú me lanzas a mí, por ejemplo. Ajá. Es como el multiverso de Marvel. Hay como mil mundos donde puedes pelear distintos jokers con distintas ni fu ni fa. Eso es lo que te decía. Si tú me lanzas a mí, Jack Nicholson, yo te ya lanzo ni fu ni fa de República Dominicana. Échale tu pierna a mi fu ni fa piernona de Dominicana. Échale. Mira, chicos, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Es imposible que el Joker, porque además Joker, Joker es malo, pero no está en mejor estado físico. Ese hombre está flaco, está raquítico. En cambio, Payasita ni fu ni fa te pico. Pero tiene fuerza, tiene fuerza el Joker. Está flaco, pero es un flaco con fuerza. Rolando Díaz, Payasita ni fu ni fa está mejor alimentada porque te picotea en la fiesta. Y son venezolanos. Pues ha comido torta, quesillo y gelatina, que joder. Payasita ni fu ni fa ha comido torta, gelatina, quesillo, te queño, te ha hecho, ha ayudado en piñata, entonces tiene brazo duro. O sea, yo te digo algo, no hay manera de que ese Joker raquítico le pueda ganar a esas evas que están, es durita. Y es probable que las payasitas sean como los Backstreet Boys, que hay una que es la cucha y hay una que es la fuerte. Claro, como la de Spice Girls también, que hay varios tipos, hay varios tipos de payasitas ni fu ni fa. Y pero, claro, obviamente hay una que es la que sabe reparar de repente vainas, que es la que te puede arreglar, que se queda asientado el ni fu ni fa móvil, tranquila. La que cambia el aceite del carro ella sola. Gladys se baja y aprieta a Borne, que es la payasita ni fu ni fa de pelo azul, ponte. Porque hay una que es la payasita multicolor, que es la que manda y es la que dice que el cele a mi nombre, me hace la transferencia de mi nombre, que bello, hace un cele a ni fu ni fa arroba gmail punto com. Exacto. Mira, Rolando, yo creo que mis payasitas le dieron... ¿Qué hay? Manu, aquí estoy. ¿Qué está? Cuéntame. Esta es mi invitada del día de hoy de Kiai, el Kumite. ¿Sabes qué vamos a hacer? No. Ana, ¿tienes idea? ¿Te acuerdas de la novia patán? Claro. Que lo grabamos en Santo Robot lo mismo, pero con besos. No, mentira. Y que buenísimo. Hoy nuestro reto, nuestra lucha, nuestra batalla va a salir, va a ser, perdón, salir a la calle y lograr ser muy empático con la gente. Una de nuestras pruebas es lograr que nos firmen una especie de planilla de estas para una fundación, organización, pero luchando por algún tipo de cosa loquísima que no tiene sentido. ¿Eso te gusta? Sí, claro. O sea, imagínate luchar, qué sé yo, por unos koalas de seis patas que están a punto de extinguirse. Nomás ya tengo demasiada vibra de ONG. Tienes demasiado cara de fundación. Es demasiado Alejandro, pero de una fundación que se llama Rulo su corazón. Es increíble las manos. Fíjate la postura. Esto es aprendido. Yo no sé tener las manitos acá. Claro, porque tú crees que yo invito a María Corina, Manu. Lo he aprendido mucho. La tienes clara, la tienes clara. He aprendido mucho Venezuela. Ahora, espera acá, fuera de broma, tengo una pregunta antes de contarte la segunda y la tercera actividad o lucha, batalla que tendremos. ¿Le has sacado provecho en algún momento a la voz de María Corina para algo que no tiene ningún tipo de sentido? O sea, por ejemplo, para colearte y no hacer una cola de que venezolanos, yo soy limitadora, permítanme pasar que tengo a la niña enferma. O sea, no a lo loco, sino por... Es que la voz de María Corina convence demasiado. Lo que sea. Es que venezolanos, permítanme ir primero. Te dice así, claro, pasa. Dice, vera, checa, yo te voy a decir una cosa. Ya eres un amigo. No, nunca fueron. Este como un poco ronca, ¿eso afectará? No, la ronquera más bien te va a dar un calor para que tú lances los piropos, que casualmente esa es nuestra segunda batalla. Es lanzar piropos a ver quién logra que la gente sonríe con los piropos. No van a ser piropos ofensivos, no van a ser piropos de mami, qué rica, no queremos eso, ni papi, uf, qué cara me tiene. Créate, pero eso es muy mala. Los creativos o locos, por ejemplo, o sea, ojalá fueras un dragón pa' montate, caleci, y quiero que me domines el trono. ¿Qué es eso? Y la tercera batalla va a ser es lanzar chinazos, también lo había hecho yo en otro webshow, entrando Manuel, y de repente decir, oye, hermano, ¿sabes dónde queda aquí un lugar, una ferretería? Que es que quiero comprar unos instrumentos porque mi machete lo tengo feo. O sea, ah, bueno, si la gente se ríe, es un punto. Si te cantan el chinazo y que, ah, bueno, dos puntos. Ok, a Juro nos van a cantar el chinazo. Ay, a mí me encanta comerme unos huevos grandotes. O sea, si te cantan el chinazo, ay, dos puntos. ¿Pero y si en verdad me gusta? No, no está bien, pero para la gente es un chinazo, eso es lo único que estoy diciendo. Yo trato de evitar ese del huevo, o sea, yo digo cosas como niemas, postura de gallina. ¿Dónde puedo comprar un buen huevo? No, que ando, ay, señor, ¿dónde está un automercado? Ando antojada de un huevo gigante. ¿Qué? Eso está buenísimo. Ok, ok. Entonces. Ajá, tenemos esas tres. Y las penitencias. Tenemos que cada uno, o sea, el que pierda, tiene que llamar a un amigo y decirle algo muy cabilla. Por ejemplo, no, nada de muerte en eso. Por ejemplo, yo le voy a decir a Rodrigo Lazarte, tendría que decirle, mi compañero de Hermanos de la Espuma, que no voy a hacer más radio. O sea, mira, Rodrigo, me entrego al mundo de los webshow, la radio. Que es mentira, yo amo la radio. Pero decírselo, él va a ser, obviamente, que, brother, lo que hemos montado. Se va a deprimir horrible. Se va a maltripear. Y tú tienes que llamar a Gabo Ruiz y decirle, escucha esto, decir, ¿no te gusta como que ya no puede vivir en el anexo? ¿Qué? Porque vive cerca. No, vale, Gabo, se va a deprimir. Claro, va. Porque además él ahorita sobre reacciona a todo. Va a ser y que, ¿qué? Si yo voy a viajar para Chile pronto. Si, si. Si voy a viajar para... O sea, va a ser horrible. Pero tiene que ir casi mañana. No, claro, le dice, mira, se acabó ya, Gabo. Vamos a maltripear. Y ustedes lo van a disfrutar, pero primero tenemos que salir a disfrutar este comité en... ¿Qué? Ya, de una, a quien sea. Vale, comienzas tú, exacto. Comienzas tú, la verdad, comienzas a la gente. Hola, buenas. Bien. ¿Tienes un segundo, porfa? ¿Y yo? Mira, estoy... ¿A qué es que pegue? No, a nadie. Lo bueno es que a nadie, porque esto es algo súper ecológico. Estamos recaudando firmas para la recuperación de matas de mamón en el Everest, en el monte Everest. Los mamones tienen una cantidad de beneficios que la gente no tiene ni idea. Por ejemplo, nos hace más felices. Perdóname. El mamón te hace feliz. Sí, es verdad. Vale, eso tienes que firmar. ¿Cómo está, mi señora? ¿Tendré un minuto? Mire, quiero presentarle esto que está sucediendo en el mundo y a veces nos hacemos los locos. Esto es una planilla para recaudar firmas y proteger el iceberg. Es una estructura de hielo en Playa Parguito. La gente no se da cuenta de que ese iceberg se está descongelando y hay que echarle frío, señora. O sea, si usted me ayuda, lo que queremos es cuidar el ambiente, el planeta. Entonces, si puede poner su nombre y su firma. Eso es todo. Pones tu nombre y tu firma. Pero, ¿por qué voy a firmar algo que no se da en el Everest? ¿Cómo sabes todo eso? ¿Tú has ido al Everest? Simple geografía, mi amor. No, pero es que es el problema. Que la gente no sabe que ahí hay mamones. ¿Qué clase de mamones? Necesitamos que se sepa que eso existe. Si gustas, para mí sería mucha ayuda. ¿Me acuerdo con, obviamente... No, claro. Sí, sí, fíjense. Porque la gente dice, yo cuido la playa, la arena. ¿Y el iceberg? ¿Y el iceberg? Eso es parte de la playa. Hay que cuidarlo. Muy amable, mi doña. Ay, disculpa, tienes... Un momentico. Es que, mira, estamos ahorita recolectando firma. La recuperación de las matas de mamón que hay en el monte Everest. ¿Sabías eso? Hermano, te iba a preguntar. No, no, no la escuchas. A ver si a ti te gustaba, la verdad. No, pero escucha esto. Esta planilla es para recorrer firmas. Para mantener el iceberg que se encuentra en la playa Parguito. En Parguito. En Parguito. De ahí sacamos los hielos, hermano, para todos los tragos de la gente. O sea, sin este iceberg. ¿De qué? ¿Dónde distribuyen este hielo? Es el hielo, es el hielo. Es un hielo importantísimo. En playa Parguito. O sea, tú vas para el playa Parguito. El trago que te toma es hielo del iceberg. Oye, el ambiente ahorita hay que estar uno cuidándolo. Hay que estar conservación. Hay dos cosas que hay que cuidar. La familia y el iceberg. O sea, y la ecología, el ambiente. ¿Sabes lo que es el monte de Everest? Sí, sí. Bueno, hay un montón de matas de mamón que están muriendo. Porque, bueno, la gente, ¿tú sabes cómo es? Cambiamos a mamón. Cambiemos, cambiamos. Cambiemos, cambiamos. Cambiemos de mamón a mí. Muchachos, deténganse ahí. Es el momento de salvar el planeta. Ay, ustedes saben que hay un iceberg que se encuentra en playa Parguito. Es chiquitito. Pero eso es lo que hace que, por ejemplo, haya tantos aguamalas. Entonces, si no firmamos, ¿qué van a hacer? Van a terminar de destrozar el iceberg y no vamos a quedar sin hielo. Entonces, hermano, si tú eres tan amable... Claro, pero ¿qué haces con el hielo si no tienes el mamón? Yo no, yo no tengo... El mamón es necesario para tener una guaratita de mamón. ¿Tú no tomas? Yo no tomo. No puede ser, hermano. Pero sí comes mamón, ¿verdad? Pero es que yo no he visto estos mamones, demuéstrame. Pero es que es muy difícil de ver porque es algo que no se ha visto. Demuéstrame. Van a sacar ahorita un documental. Dame un mamón. Estamos recolectando firmas para que eso no siga ocurriendo porque necesitamos los beneficios a la marca de mamón. ¿Sabes cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son? Por ejemplo, ahorita toda la gente que tiene mucha gripe es porque los beneficios a la marca de Montevre hacen que uno no le dé gripe o si te da gripe se te cure. Coronavirus. Eso fue por culpa de Montevre. Es una... Pero bueno, si pones tu nombre y tu firma y ya, eso es todo. O sea, la gente se va por el otro camino. Por tener amantes y no cuidar el ambiente. Yo soy de ambiente y familia. Claro, concluye todo, pero... Gracias, señora. Buen día. Entonces, esta buena gente está recolectando firmas para evitar que eso ocurra. Lo único que necesita es su nombre y su firma. ¿Sí? 30 segundos. Mira, estamos recolectando fondos, no firmas, para salvar las matas de mamón que están en el Everest. La gente dice, no tienen ni idea de que en esa altura se da mamón de altura y no es ningún chinazo. Matan un montón de animalitos. La gente nada más cree en el eucalipto. Y en verdad, el mamón es demasiado mejor que el eucalipto. Gracias. 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 ¿Cómo se llama la oreja? Ay, ¿no sale aquí? Qué loco. O sea, una mano amiga. ¿Tú no la tienes aquí? ¿Qué? ¿Tú no la tienes aquí? ¿Cuál? ¿Tú es una mano amiga? Que es amigo del mundo. No, te da una mano amiga. Importante para nosotros, si logramos, imagínate el número, 100.000 firmas que quieran colaborar con el tema del mamón de altura, vamos a lograr recuperar esas matas. De hecho, ese es el hashtag, mamón de altura. No, 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 espera, ahora se va a empezar a echarle queda por tu chistecito. No, pero ese es el hashtag. Si queremos ayudar es al mundo. Mamón de altura. Mira, hermano, oye, yo no sé tú, pero yo escogería. Ay, una finita. Ay, una finita. Ay, una finita. Yo escogería. El reto de los chinazos no es todavía. No, pero es que estaba muy bombito. ¿Cuál firmaría? El iceberg, aunque no todo. ¿De verdad? Sí, es que no has visto los mamones esos. Y has visto el iceberg, coño, madre. Maravilloso. Mira, Alejandra, la juventud. Ya no he visto nada más, pero he visto el iceberg, el bello de paredito. Fuera del chalequeo, mira, el mamón, la concha y la, ¿cómo se llama esto? Las matas son buenas como para el tema de inmunológico. Y el tema de la, de la, bueno, chupa la pepa, que suena, suena ordinario, pero el tema de chupa la pepa te ayuda muchísimo con el tema de fortalecer a los encierros de la mandíbula. O el tema de darle vuelta. Por eso dicen lo de mamón en boca vieja. Coño, este pan está hecho, porque tú estás hecho arriba de la risa, ¿no? ¿Viste? Sabe lo de mamón en boca vieja. Él sabe. No, pero hay que fortalecer la boca de las abuelas. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Vamos ahora con el segundo round. Vienen los aliados, Manuel. Pero esta vez tú no participaste en la elección de aliados, porque aunque Rolando es creativo de Kiai y forma parte del equipo que genera ideas, esta vez no participó. Vamos a ver. No sabemos nada de lo que va a pasar a partir de este momento, ¿verdad? Hay parte del equipo creativo, Neyser, está tapándose la cara y esto me preocupa. Pero bueno, Joker va a tener como aliado una muñeca de trapo de Lilibeth Morillo. ¡Mierda! O sea, tu aliado es una muñeca de trapo de Lilibeth Morillo. Coño, pero esto es un buen aliado. ¿Tiene vida o no hace nada? Sí, tiene vida. Está posesa por el mismo espíritu de Lilibeth Morillo. Pero esto es un buen amigo que sí para Carlos Donoso. Que Carlos Donoso sí le mete mano y empieza y que... Y ahí sí, pero bueno, te toca muñeca de trapo. Que si le mete la mano a la muñeca, yo no sé si Lilibeth Morillo de persona real siente una cosquilla. Claro, si es una muñeca vudú, si Lilibeth Morillo le pica por aquí de repente por las patillitas. Y aparte toda la familia de Morillo, no creo que haya nadie que conozca más de la televisión venezolana. Entonces tienen que saberse todo de los puntos débiles de las payasitas. No, claro, ¿verdad? Fueron muy... De hecho tuvieron un momento épico en la época de Sado Sensacional. Las payasitas fueron, oye, muy famosas en esa época. Y Lilibeth Morillo y todas las morillos fueron muy famosas en esa época. Seguro compartieron fiestas, así que sí tienes razón con lo que dice. Ese punto sí te lo doy. Deben de saberse todos los puntos débiles de las payasitas. Que si amante que tuvieron, que si cuento de aquel... Sabe que una de las payasitas es celíaca y le lanza una comida maracucha que la destruye. Te manda gluten para el coño y la payasita se muere. Qué maldición ser celíaco en Maracay, güey, pana. Es de las peores cosas que te puede pasar. Deberían existir unas payasitas nifunifa inclusivas. Que no se llamen nifunifas, sino no sé cómo llamarlas, pues. Pero que sea inclusiva. Que haya payasita enana, una payasita negra, una payasita gorda, payasita china, payasita LGBT. Y que te haya tu payasita tocón, que es una payasita que te canta aquí, kiki, co, co, co. Mira el tocón que te busca acá. Ok, voy con mi aliado para ver cómo sigue esta batalla y el público que vote. Tengo a Chucky. Ah. O sea, payasita nifunifa y Chucky contra el Joker, contra el muñeca de trapo de Lili Ben Morillo. Bueno, yo. Pero estamos hablando ya de que esto es un deathmatch de muñequitos. O sea, va a haber una pelea, Joker, payasita nifunifa, pero abajo en el piso va a estar peleando los muñecos. Sí, pero Chucky es muy maldito, porque Chucky te brinca para el cuello como un pitbull. Entonces, te mordisque y. Y además, agarra, agarra cuello. Hay una de las Morillos que tiene buen cuello. O bueno, casi todas. Oye, las Morillos me van dos días después de esto y me era mi intención. Bueno, yo aprecio mucho el trabajo de ellas, pero bueno, el tema es que Chucky si le brinca capaz no logra picar y no logra una buena mordida. No, pero ahí la muñeca de Lili Ben Morillo tiene que entrar a la pelea, capaz se pelea una teta de trapo y Chucky ve la vaina y se le baja del cuello y empieza a perseguir a la muñeca. Y entonces Joker vuelve a darle duro a las payasitas. Yo fíjate que yo utilizaría mi técnica al revés. Yo lanzo al Chucky para el Joker y las nifunifa que se den duro con la muñeca de trapo de Lili Ben Morillo, porque yo te voy a decir algo, más pelea la muñeca de trapo de Lili Ben Morillo que el Joker. O sea, Joker más trastornado. Pero la muñeca de trapo de Lili Ben Morillo. Pero aparte, matar a Chucky es peludísimo. No lo han matado nunca. ¿Cuántas películas de Chucky hay? Exacto, es como Chucky 15, la semilla de Chucky. O sea, al Joker lo han metido preso que jode, pero al Chucky lo han fundido, lo han cortado y vuelve. Exacto, tiene cara cortada. Pero muñeca de Lili Ben Morillo y Joker no sé si son capaces. No sé si son capaces de destruirlo. Vamos al tercer round que ya tenemos. Payasitas nifunifa y Chucky. Hay público que ya está apoyando a ese equipo que es el mío, que estoy seguro que destroza al Joker contra la muñeca de trapo de Lili Ben Morillo. Y algo que no había dicho antes de decir cuáles son las armas de cada uno de los equipos para ir al Fatality es que Chucky, Chucky es un preñador profesional. Chucky ha preñado ya muñeca, te ha preñado mujer, te ha preñado todo. Así que Chucky puede preñar al Joker y puede preñar la muñeca de trapo. ¿Tú lo ves chiquitico, cara cortada, con los ojos verdes? Pero si el Joker da luz, un hijo de Chucky, estamos hablando de que Ciudad Gótica se jodió, pues, porque ya es el anticristo payaso. Ese es el niño más maldito del mundo, un hijo de Joker con Chucky. No, bueno, y el Joker con Lili Ben Morillo también. Porque el hijo de Joker con Chucky se ríe, se ríe mientras preñe. Claro, pero el hijo entre el Joker y Lili Ben Morillo, fíjate que ese fatalito no lo había pensado. Que ya vamos a llegar a eso, pero si Joker preña al muñeca de trapo de Lili Ben Morillo, de ahí puede salir el arma más letal de la historia. Claro, que es el muñeco asesino maracucho. Letal. Bueno, voy con las armas. Te agarra a la noche, te sale y te clava un tequeño en el ojo. Te saca el ojo a tequeño. Llega con el tequeñón gigante. Bueno, voy con el arma para tu equipo Joker, muñeca de trapo de Lili Ben Morillo. Recuerden que no queremos que se hagan daño, solamente esto es una trapa sueño. Uy, esto es un arma complicada, un atrapasueño para Joker. Y eso paraliza a Chucky, pues. Porque para Chucky no es Freddy que se mete en las pesadillas. Ya estoy pensando que es Freddy Krueger. Claro. Si fuera Chucky Krueger, si él atrapasueño es medio lo jode. Claro, porque lo deja encerrado en su propio sueño. Pero es Chucky, no es Freddy Krueger. Voy con el arma de las payasitas Nifu Nifu Nifu, y Chucky es un meteorito cayendo mientras suena Kulikitaka de fondo. Ok. Ok, ahí en el equipo o comió pesado o se está drogando. Porque, o sea, esto ya de verdad es un universo muy fumado, muy loco. Es el meteorito de la cava, el que cayó y la gente estaba bailando. Ajá, exacto. Bueno, yo creo que tengo claro mi fatality. Pero tú imagínate que empieza a caer el meteorito, ¿verdad? A todo volumen. Pero no está sonando Kulikitaka de fondo, sino... Kiki, kiko, koko, koko, guruguru, guruguru, guacuá, kiki. Ahí se vuelve como Sayajin, las Nifu Nifu Nifu. Ajá, eso es lo que te iba a decir. A las Nifu Nifu les empieza a brillar el pelo. A todas se les sincroniza la regla. Que eso hace que sea más letal en equipo la Jeva. Porque Jeva, si todas están sincronizadas en el periodo, hay como una habilidad extra para lanzar coñazos. Y empiezan a cantar y en ese momento... Ahí se sincroniza también la muñeca de Lilibe. Ahí se sincroniza todo el mundo. Se sincroniza todo el mundo. Joker queda como perdido. Pero cuando hay cinco Jeva haciendo coreografía, por más que sea, tú te medio pegas en la coreografía. Eso es lo que le va a suceder, muñeca. Lilibe Morillo se pega en la coreografía del Kiki, koko, koko. El Joker se pega también en la coreografía y ahí es donde sale nuestra arma letal. Chucky iba montado en el meteorito, brinca, explota y se come en todo el mundo. No quedó nadie, no quedó nadie. ¿Sabes el más feliz de todo? El Puma. No, bueno, no, el Puma no. El Puma no porque esta es la hija, esta no es la ex-mujer. Esta es la hija. Pilla este fatal. Yo con el atrapasueño, yo creo que el Joker podría como canalizar esa energía mística de la muñeca de trapo de Lilibe. Y agarraría y le atraparía el sueño a las muñecas, a las payasetas ni funifas, que es emigrar o trabajar fuera del país. Entonces la condena a puro show en cumpleaños venezolanos. Entonces ya le mata el sueño. Y esa pobre mujer deprimida, ahí se muere, se demaya. No, yo creo que, Rolando, voy a apoyar un poco a tu equipo, pero con el atrapasueño, si tú le quitas ya el sueño, unas payasitas, que para poder sacar... No vas a poder sacar el show y no vas a poder ser corporativo fuera del país. Esas mujeres quiebran y se deprimen. Imagina, hermano, tú te imaginas quebrar a las ni funifas. Te paras en un semáforo en las Mercedes, una payasita ni funifas y uno, que es que pasó acá. Oye, y otra opción buena puede ser que el Joker las embaraza. Hay una cosa en internet, la regla 34, de que hay porno de lo que sea. Entonces porno de payasas, con el Joker y las payasitas, por supuesto que hay. Rolando, acabas de abrir una puerta del diablo. Acabas de hacer que nuestro show quede en pausa y gente vaya a Xvideo, a YouPorn o a Pornhub a buscar porno entre payasitas y el Joker. Coño, acabas de matarnos todo el público de... ¿Qué hay? Yo no sé si eso es para allá o es para el otro lado. No, yo creo, es que a mí me dijeron. Ay, disculpa, te voy a preguntar algo rapidito. ¿Sabes en dónde venden huevos acá? Es que a mí me encanta el huevo. Coño, Alejandra, de verdad. Muchachos, una pregunta, ¿por aquí se acasamente hay? Oye, es que me eché una caída, hermano. Me acabo de dar, me clavé ese palo atrás durísimo. Sí, el palmató de aquí. Gracias, pan. Gracias, vale. Que comenzaste barato criticando mis inicios. No, no, está bien, lograste el punto. Yo quedé como un huevón diciendo que me clavé el palo atrás. Patrón, disculpa, una pregunta que te voy a hacer un almuerzo con gente. ¿Dónde está un automercado donde uno pueda comprar verduras, vegetales? Sí, perdí ese tiempo, estamos en otras cosas. Ah, estamos igual los dos. ¿No es que quieres hacer un sancocho para los muchachos? Pero quiero ponerle buenos vegetales, buen tubérculo. Coño, meterme una buena yuca, o sea, completo, pues. Nada, nada. Ya lo estás forzando al final. Ya lo estás forzando. Ya va, ya va. Meterme una buena yuca. O sea, y el señor, ¿y qué? Este tipo es un enfermo. No, ya va, ya va. Entiendo. Tengo una pregunta rapidito. Estamos buscando un buen perrero. ¿Conoces alguno? Yo conozco la Merced, pero aquí no. Pero ¿qué tal es la salchicha de ahí? Pero es bueno, es bueno. Y estás vivo. Y estás vivo. Y tú le pones huevo a la salchicha. Oye, esa. Huevo y aguacate. Está bien. Esa eres tú que eres un alcohol. Muchachos, ¿saben por dónde es que hay un automercado? No. ¿Cerca? No. Sí. ¿Nada? Bien. Gracias. Incómodo. Yo soy un tipo que la mide. No. Yo preparo el terreno. Si veo que no hay pón de pescar, no pesco. Ajá, la pregunta es este tócate o me toca a mí. Bueno, una pregunta. Jardinería por aquí hay donde vendan ese tipo de cosas. ¿Pero qué es esto? Ajá. ¿Cómo es el jardinería? O sea, tienes que ir, coño, poco a poco. Disculpa. Sí, en la anterior fui poco a poco. Y ahorita nada. ¿Qué es por allá? No sé. Señor, una pregunta. ¿Sabes dónde puedo comprar aquí cerca una buena berenjena? ¿Cuándo habían rechazado así a la familia Otero? Te pregunto nunca más a gente con bigote. Más una pregunta. ¿Es farmacia por aquí cerca? O el lugar donde venga algún analgésico. Me eché una matada grabando, pana, y me clavé el palo atrás durísimo. Oye, sonó bello, ¿no? Hola, mi amor. Hola, fuera Harry Potter para convertirte en una nube especial llena de búhos. ¿Se rió? Cero. Uy, vale. Quisiera hacer asun para estar al lado, todo yo en el círculo cromático. Claro, pero es que le lanzé un piropo que el padre y que, ¿qué coño? Un círculo cromático, vale. Oye, si estuviera con mi hermana, saldríamos los cuatro. La chica es súper poderosa. Vamos a hacer una comiquita. Quisiera ser así de alta para ver contigo las estrellas. Puedes grabando. Se rió. Graba el público, ven. Se rió. Mucho fanático. ¡Ay, cuño, mosquichota! ¡Qué mierda, chocó! ¡Uy, tío de pinguísima! Miren, me voy a tocar apagar el choque a mí por pendejo. Oye, qué bonito sonríes. La que dice cualquier vaina. Hola, mi amor. Ojalá todavía existiera la Quinta Leonor para llevarte a comprar ropita bella. Hola. Si estuviera con mi morocho, las invitara a salir y a ver una película de Harry Potter. Vans, Vans, Vans monos para la playa juntas. ¡Guau! Esos tres mosqueteros. Te dio calor, porque si te da frío yo te abrazo. ¿No? La señora va a llegar con el cuento a la casa y que estas muchachas de ahora andan como una putería. Llévame a volar. Llévame a volar a las estrellas. Miren, marico. Disculpa que se olvida, pero usted se ve guapo más que ande ese tequeñón, ¿oyó? Sabes que estuvo bueno el piropo. Pasa, tranquilo. No, pasa, pasa, pasa. Tranquilo, tranquilo. Nada más te quería decir que quiero ser ese tequeñón. Oye, vale, pero todavía yo lo piropee primero. Eso fue, o sea, el pana recibió doble. Me ganaste. Yo sabía, muchachos, yo soy emoción competitiva. Yo también soy muy competitivo, pero es que tuviste ventaja porque esos rulos tuyos hicieron que en el piropo y en las otras categorías tomara delantera. Tú tenías, ¿verdad? ¿Por qué tú ensayas esto? ¿Todo esto ya lo has hecho antes? Yo lo he hecho en random, Manuel, pero yo, mira, es que estoy muy picado, estoy muy picado porque yo me encanta fanfarronear y cuando pierdo, bueno, nada, me toca hacer penitencia a mí. Ajá, ¿cuál es la penitencia? Me va a tocar llamar a Rodrigo Lazarte, mi compañero hermano de la espuma, y decirle, mira, Rodrigo, ¿sabes cómo es la cosa? No voy a hacer más el programa, me encantan el mundo de los webshow, del podcast y eso de la radio. No sé cómo va a reaccionar, pero seguro no se lo va a tomar tan bien y odio esta penitencia. Oye, Manuel, quien fuera podcast para estar cerca de tú. Bueno, hasta aquí llegó Kiai, pero no se preocupen porque regresamos el lunes que viene, espero lo hayan disfrutado, les guste, compártanlo, suscríbanse, denle a la campanita. Ustedes saben todo lo que tienen que hacer, comenten, que es muy importante que ustedes digan quién gana las batallas. Y el lunes que viene regresamos con mi penitencia. Me va a tocar llamar, o sea, ustedes son unos desgraciados, todos los del equipo, me va a tocar llamar a Rodrigo Lazarte, mi compañero hermano de la espuma, y decirle que me voy del programa, ese hombre se va a atacar. Pero bueno, regresamos el próximo lunes, esto fue Kiai. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.